¡Qué bro! ¡Qué bro! ¡El plan chede! ¡Qué mega bro! ¡Qué bro! ¡Qué boom! ¡Qué mega boom! ¡Qué Wooden! Que gay Que pendejo Que fino Que gigapro Que mega gigapro Que hacker Que mega hacker Que pendejo Que pendejo Que pendejo Que bizarro Que por su respaldo Que su triste Que pro Que 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 afortunado Que 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 ¡Suscríbete al canal!